regresamos voy a dar vuelta voy a dar vuelta como es chiquito no me cuesta voy a dar vuelta voy a dar vuelta voy a dar vuelta así que voy a dar vuelta vamos a ver el trapeador ya 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 Ok. Miren, miren qué bonito quedó, ahora vénganse, más limpia lo que ves aquí, la mesa, lo voy a bajar un poquito, de suerte que hago yo. Esto lo compré en mi Dollar Tree para ponerlo en la cocina, vamos a ver qué día lo pongo. Este día no creo porque tengo que ir a comprar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si lo meto a la refri, quizá. Vamos a ver cómo está sucediendo. Vamos a ver si lo meto acá. Ahí a mí me va a ser bien de sobrer nada ya. Vamos a ver si lo meto acá. Aquí vamos a ver. me como ustedes saben mi gato se sube acá entonces yo desinfecto con vinagre porque este niño se me sube acá y no me gusta así que vamos a marcar, esta cosa, vamos a marcar un poquito voy a limpiar para quitar estas cosas voy a limpiar 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 listo listo calisco listo ya ven? ahora vamos a limpiar acá lo que es la cocina esto está sucio listo esto lo voy a poner acá lo que lavo los trastos esto se lava esto se bota esto se guarda esto se guarda esto está limpio esto está limpio no hay problema no hay problema vamos a sacudir primero ya 右 hay la ya Voy a agregar esto. Chabón. Spray. Siempre en la barriba. Los cabeteros allí. Allí las paré un poquito aquí. Aquí. Yo el vinagre siempre lo tengo a la mano. Lo pongo a la mano porque yo lo uso. Desprayé todo. Me gusta esprayar todo. Me gusta limpiar todo. Vamos a ver qué día la hago esta cocina. A ver qué día la hago. Vamos a ver qué. Vamos a ver qué. Vamos a ver. 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 Lo vengo a pasar. Como tipo secándolo. Bien. 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 Está super sucio. No lo puedo meterlo. No lo puedo meterlo. No lo puedo meterlo. Bien. Bien. Brille. y la brilla no ha hablado de este trastero de nombre mío así que se me hizo trastero pero como les digo había estado mal de la nuca La espalda Me dolía bastante Ya ven que la espalda y la nuca Les duelen aún Así que miren Aquí está Así ahora Este banquito lo lavo Aquí pongo la comida caliente En este banquito Como ven yo lo aprecio en mi banquito Ahora voy a pasar esto acá Porque lo voy a lavar después Lo que tengo aquí Déjenme ir a ver una cosa La ropa Permítanme Hoy voy allá Ya van a apagar Mejor espero Mejor espero amigas Vamos a limpiar aquí Bueno que ya ya limpie Vale hoy se lo van a dar los trazos Vamos a arreglar la mezcla La mezcla Necesito Echarle jabón Esta solo le echo jabón Esta Ya 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 Bueno Bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.